El servicio de capacitación SECAP puede definirse como un conjunto de herramientas organizacionales. Lo que es este conjunto de herramientas organizacionales sirven para alguien, en este caso los protagonistas y las protagonistas, son personas que por distintas razones tienen una situación de vulnerabilidad ante el hecho de participar y acceder al marco de derechos fundamentales. Una persona siempre quiere conseguir un empleo, conseguir ser independiente o conseguir emanciparse. Entonces, como sabes, siempre están vinculados al ámbito de derechos fundamentales que nosotros defendemos y garantizamos su participación. Que los ciudadanos sean independientes o conseguir su emancipación son algunos de los fines que persigue el Grupo de Entidades Sociales SECAP. Para conseguirlos, uno de los objetivos por excelencia es que los participantes entren en el mercado laboral. Bueno, Samuel, mira, te comento, ¿vale? Bueno. Como sabes, ahora la idea es conocerte, ¿vale? Sí. Conocer tus fortalezas, tus debilidades. También tú que me conozcas a mí. Claro, claro. Es lo grande y para eso estamos pasando estos ratitos, ¿no? Yo siempre digo que es un objetivo que te permite iniciar tu proyecto de vida en sí, dar, digamos, respuesta a otras necesidades, a otros objetivos personales, ¿verdad? Con lo cual, el empleo, pues, es en sí el eje principal del cual partió en su día SECAP, ¿no? Cuando un participante quiere ser solo o que se quiere emancipar o compartir piso, necesita, evidentemente, como todos nosotros, pues, un trabajo y un sustento económico que le pueda contribuir a conseguir esos objetivos. Grupo SECAP, buenos días. La Escuela de Desarrollo e Innovación Social es una de esas herramientas que SECAP pone a disposición de sus participantes. EDIS es la Escuela de Desarrollo e Innovación Social donde se realizan estos itinerarios formativos que, como os digo, son adaptados, específicos, pues, bueno, al perfil del participante. A la hora de orientar a cada ciudadano en uno u otro sentido, se tienen en cuenta ciertas consideraciones. Las competencias que tiene la persona, el participante, chico o chica, otra de las opciones importantísimas y prioritarias es su motivación e interés y luego, por supuesto, se tiene en cuenta la inclusión laboral, es decir, las opciones laborales futuras que vaya a tener en su futuro laboral. Son muchas las empresas que, a lo largo de los más de 15 años que lleva en funcionamiento el grupo de entidades sociales SECAP, se suman a este proyecto, sabedores de la cuidada cualificación de la que disponen cada uno de sus futuros empleados. Son formaciones muy específicas que están vinculadas a las capacidades de ellos, de estos alumnos y, evidentemente, a las necesidades del mercado laboral. Lo que ha hecho SECAP creo que en positivo es dar una imagen de competencia, es decir, no estamos hablando de una labor solidaria y que las empresas les contraten por empatía, sino que al final estamos ofreciendo trabajadores y trabajadoras cualificados que puedan dar respuesta a las empresas y yo creo que el tejido empresarial se está dando cuenta de esto. Era un compromiso social que adquirimos y empezamos a contratar con ellos y a partir de ahí sigue siendo personal imprescindible para nosotros. Él se llama Cristian, un joven que realiza su periodo de prácticas en el restaurante Venta de Aires. Aunque ya contaba con cierta experiencia laboral, su paso por SECAP hizo que su futuro se enfocara hacia la hostelería. Fue a través de mis profesionales, que son los que me ayudaron a meterme en este tema de hostelería y para ser independiente el día de mañana. Como cualquier trabajador, Cristian asume las tareas diarias del restaurante. Bueno, vengo a las 10 de la mañana, cojo mi ropa de trabajo, me reparo, luego bajo bajo, lavo los utensilios y luego después los paso por la máquina, los seco, lo coloco cada uno a su sitio y luego pues si me dicen que tengo que ayudarles a colocar la mesa, pues ayudo a colocar la mesa. Con acciones como estas se fomenta la participación activa en la sociedad de personas que como Cristian pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad. Empresas como Venta de Aires no solo colaboran en este bonito proyecto social, sino que lanzan un mensaje al resto del tejido empresarial. Les animo porque la verdad es que es gente que necesita de nuestro apoyo, es gente que bueno pues que al final hay que ayudarles un poco a entrar en trabajos, en trabajos pues como estos que ellos pueden hacer muy fácilmente, que aprenden rapidísimo como es el caso de Cristian, que es el que tenemos este año con nosotros y son muy manejables, son niños que a todos se hacen, son súper obedientes y bueno pues la verdad es que es un gusto trabajar con ellos y yo les animo a que les ayuden.